En el día de hoy yo quiero tratar el tema del señor Ramón. Ramón Amparo es el supuesto cónsul que fue detenido para un tema de chequeo rutinario el domingo y que se hizo viral en las redes sociales. Miren, señores, cuando yo hablo permanentemente aquí de que de una u otra forma hay varios funcionarios y directores que están empañando la gestión del presidente Luis Abinader, no me cansaré de repetir sus nombres. Oyeron, yo hablo específicamente, Ito Bisonó, el director de la policía se está llevando el récord, el director de la policía, ellos van como en competencia. Está peleando con Ito. Oíte, está peleando con Ito, oíte. Sí, sí. Porque tú toma cualquier celular y ve todas las noticias del día y lo que hablan es del abuso policial, de la falta de manejo, Ito, que en vez de explotar 2.500 millones de pesos que tiene para la PyME, va a todos los programas hablando de una fórmula que él mismo sabe que fue una gran mentira. El hijo Jaque ya dice en su casa, en la finca que le entregaron, que él va a destituir a su hermano después que lo nombre, porque su hermano no puede pasar hambre. Entonces, esos son los tres funcionarios que de una u otra forma se están peleando el puesto número uno para acabar con la gestión del gobierno de Luis Abinadel. Cuando digo esto, miren, quien le habla a usted es egresado de la Cancillería Diplomática de aquí en la República Dominicana, en el área especial de la diplomacia. Y yo recuerdo, estudiando alrededor de los años 2000, 2001, por ahí, de que eso había un gran filtro para usted ir al servicio exterior. Es decir, era un requisito sin ecuaron que usted tenía que pasar por la Cancillería para entonces irse al servicio exterior. Cuando vemos situaciones como esta, que ese individuo se desmonta del vehículo y dice, yo soy el cónsul, yo soy una autoridad en este lugar, buen freco, hay que respetarme. Me dice a mí que estamos atrasados a la mire institucional. ¿Oyeron? Porque yo le voy a decir lo siguiente. Estuvo mal que él lo abordara en un horario que no correspondía con el toque de queda. Eso es verdad. Que a lo mejor él le dice, mire, señor, ¿por qué usted me está deteniendo a mí si no hay toque de queda? Yo no estoy haciendo nada irregular. ¿Cuál es el perfil mío? Que soy prieto. Todos somos prietos. Porque ese es un problema también aquí en República Dominicana. Todavía existe el prejuicio del color, de la apariencia. ¿Oyeron? A cualquier borrito, vamos a detenerlo ahí. No, así no. Así no. Ahora, yo digo bien claro. Si el discurso de él hubiese estado en el contexto de decir, mire, ¿por qué ustedes me detienen? ¿Eh? No es un horario de toque de queda. Y él dijo ahí mismo, no, que el ministro. No, el ministro no. Nadie, nadie permanece estático en una posición. El presidente lo puede quitar más. Nadie vitaliza. Eso fue el término que le utilizó. Que dicho sea de paso, se ve que es un profesional. Porque sabe lo que estaba diciendo ahí. Ahora, ¿qué lo arropó a él? ¿Cuál fue la nube? Que manchó su comentario. Él quiere desmeritar con palabras fuera de lugar al ministro de Defensa. Que yo no lo deseo de paso. Yo no estoy muy de acuerdo con su gestión. Pero creo que debe existir el respeto al nombramiento, a la figura de lo que él representa en el Estado Dominicano. Entonces, señores, cuando un ciudadano se desmonta de un vehículo y aborda a una autoridad de esta forma, es porque se siente por encima de esa autoridad. ¿Qué sentimiento, qué situación se puede estar dando que los dominicanos se sientan así? El irrespeto que ha tenido la Policía Nacional. Eso no hay que investigarlo, ni dice la NASA, no. Eso está ahí. Es decir, el irrespeto que ha tenido la Policía Nacional en contra de los ciudadanos ha conllevado a que esto se esté dando. Que dicho sea de paso, yo le voy a decir lo siguiente. Él dice, después que él termina y dice, carajo, en el video sale uno de los militares diciendo, textualmente dice, vamos a dejar a ese tipo en banda. ¿Entiendes? Los mismos militares dicen, porque se le ve que es un tipo que tiene influencia política y de una u otra forma lo que nos pueden traer un problema. Porque lo que él dijo en ese momento fue, señores, hoy es 14 de febrero y mire la hora que me están parando, ¿qué se puede interpretar con esto? ¿Qué están macuteando? Eso es lo que dijo él. ¿Entiendes? Y eso es lo que puede presumir usted. Porque en ese momento usted no anda en un vehículo sospechoso. Usted no anda de una manera irregular que llame la atención de las autoridades. ¿Por qué me detienen?